Ayer me puse a comparar las cosas bellas de la vida El sol la siente que salí de las montañas y las estrellas que brillan Se me hizo poco la verdad, pues las comparé contigo Y comprobé que al arco iris le hace falta el color de tus ojitos Que las montañas y los mares no superan ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú eres incomparable No hay nada que me llegue al nivel de tu belleza Como te explico, todo en ti es bonito, de los pies a la cabeza Incomparable tenerte aquí a mi lado y tu mano estrechear Me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar Estoy seguro la verdad, de veras te lo digo La primavera y las flores son solo adornos al lado de ti amor mío Que las montañas y los mares no superan ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú eres incomparable No hay nada que me llegue al nivel de tu belleza Como te explico, todo en ti es bonito, de los pies a la cabeza Incomparable tenerte aquí a mi lado y tu mano estrechear Me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar Me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar Se la seguimos encargando a todos, se llama Incomparable ¡Ájale!